¿Quién está bajando de ese avión? Tengo unos nervios que me caigo de... ¿A dónde estamos, amor? Estamos en el aeropuerto de Miami, esperando que vengan mis papás. Tengo mucha intriga de cómo va a ser el reencuentro. Hace más de un año que no los vemos. Sí, hace más de un año que no los vemos. Los extrañamos un montón y estamos acá a la puerta, esperando a ver que vengan pronto. ¿Por qué venimos a Miami? Aparte de salir del frío de Canadá, también era para ver a mis papás que se pudieron acercar hasta acá, hasta Miami. Se tomaron un avión desde Argentina. Sí, un genio. Hay un montón de gente y hay una gran particularidad acá en el aeropuerto. Y es que la gente viene con globos. Muchísima gente con globos. Es muy tierno que la gente reciba así a sus familiares. Nosotros no sabíamos, la verdad, que se recibía así a la gente acá si no hubiéramos comprado algún globito. No sé, pero mirá, se ve que acá a este lugar la gente viene, se saluda, se da abrazos porque viene un familiar de afuera. ¿Y cómo se llama el lugar? Bésame mucho se llama así. Ah, qué lindo. Y también, para mí que del abrazo intenso que se dan, los globos terminan en el techo. Sí, están todos en el techo. Terminan volando en el techo. No ves nada, Fer. No, no veo nada. Ya vi cinco personas iguales a tu papá y cuatro iguales a tu mamá. Pará, pará, pará. José, tapame. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¿No ven? Pará. No, no eran. No eran. ¿Cómo no? No eran. Yo la vi a mi mamá. ¿Viste? Yo también la vi. ¿Cómo viste a mi mamá y yo no la vi? ¿Cómo? ¿Vos la viste o no? ¿Desapareció? Increíble. O sea, son las ganas de verlos que creímos que los vimos. ¿Los dos? Sí, sí, los dos. Ay, qué nerviosa me puse. ¿Estás por acá? No, es que no eran, José. Eran iguales, pero no eran. ¿Para cómo te pusiste acá? Me tuve que meter así para que no me vean. ¿Pero cómo se pone nervioso por esto? No sé, pero tengo el corazón aceleradísimo. Ahí está, ese es mi papá. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Me ve? ¿Me ve o no? No, no, no. ¿Me ve o no me ve? Es mi papá. ¿Lo ve? ¿Me vio? Ahí está tu mamá. ¿Te vio? ¿Te vio? Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, dale, ama. Ay, no, ya te vio. Ya está, me vio. Ay, no, ya está, me vio. Ay, no, ya está, José. Bienvenido. Qué bárbaro. Bueno, vamos para Orlando. Orlando. ¿La última vez que fuiste, cuándo fue? Oh, oh. 2001. Febrero de 2001. Sin visa entraron. Justo febrero, la misma época. Igual, la misma época. ¿Te vas a tirar a las montañas rusas? No. ¿A ninguna? Sí, alguna sí. Puede ser. Alguna puede ser, que tenga una bajada de dos metros. Vos no te tirás a las montañas rusas. Vos tampoco y vos tampoco. ¿Para qué vamos a Disney, entonces? Ah, algunas cosas. Vos solo te vas a tirar. Andar en carritos. Todo lo que son para niños nos vamos a subir. Bueno, y alquilamos este auto, que es un Honda, ¿qué es? ¿Onda? Honda, ¿no? CRM. La verdad que es un autazo. Es un autazo. Tremendo. Es un autazo. Y es automático. ¿Qué se siente vos manejar este auto? No sé cómo se maneja ya directamente. ¿Por qué pasa? Nosotros cuando prendemos aéreos, lo dejamos prendido y esperábamos a que caliente todo. No, ese ya. Y este prende y ya podés arrancar. Enseguida, enseguida. Pero bueno, miren, les voy a mostrar un poquito acá del auto. Ven, entrás acá y tenés la palanca esta que es automática. La verdad que es una locura. Es una locura. Manejar esto es tremendo. ¿Vos te sentás acá atrás? Sí. Yo voy acá con mi suegra. Sí, nuevo viaje, ¿eh? Y acá en esta casita que está ahí, paramos unos días acá en Miami. Pero bueno, vamos ahora directamente para Orlando a disfrutar de los parques de Disney. Tengo muchas ganas. Algo que me gusta mucho es ir a los parques de Disney. Y bueno, más en familia. Ahora sí. Mirá, acá tenemos el GPS. Estamos en Miami y tenemos que ir a Orlando. Ya el auto este tiene un GPS incorporado. Y nos marca 5 horas. Porque pusimos una ruta sin peajes. Hay rutas por acá que son con peajes. Nosotros pusimos una para ahorrar un poquito. Yo voy acá con mi suegra. Que nos vamos de shopping juntas. Tengo a la mejor suegra del mundo. Ay, amor. Y yo la mejor nuera. Vamos de paseo pipipi en un auto lindo y nuevo. Vamos a cargar combustible en Miami. Yo no puedo decir Miami de otra manera que no sea así. Puede ser que sea la primera vez que cargamos nafta. Para la gente que no sabe que es nafta, es gasolina. Porque nosotros en enero cargamos siempre diésel, ¿no? Claro. Gasoil. Acá vamos a cargar... En este caso, este auto es a nafta. ¿Y cuánto le vamos a poner? Che, no están que lleno. El tema es que el vuelo se llega, a ver. Ah. No, se va bien. Se va bien. Ven, acá podemos ver claramente el precio de la nafta. La regular, la plus y la premium. La regular está a 3.35, que es la que vamos a poner nosotros ahora. Yo creo que el mundo se divide en dos tipos de personas. Una, los que no les gusta para nada el olor a nafta. Y dos, los que nos encanta el olor a nafta. Y lo respiramos con muchas ganas. ¿Vos qué tipo de persona sos? Me encanta el olor a nafta. Ah, sí. Dejarnos en comentarios qué tipo de personas somos. ¿Te gusta olor a nafta o preferís no blerlo? Se llenó de más. Mirá. Esto no es como el diésel, che. Esto hay que limpiarlo. Mirá. Quedó tan lleno el tanque que quedó ahí nafta. ¿Cómo vamos para limpiarlo? Y no, mirá. Ah, no, mirá, se fue para abajo. ¿Dónde se fue? Hay un agujerito ahí. ¿Dónde se fue eso? No sé, habrá, será. ¿Hay un papel acá? Se fue la nafta por ese agujerito porque se había llenado. Se había llenado todo. Y se fue en ese agujerito, ¿será normal? Igual va a haber que pedirle los 12 dólares que faltan. Bueno, anda a pedirle. Anda a pedir los 12 dólares. Claro, porque el José fue a la caja, le dio 50 dólares y al final gastamos 38 con 54. Y llenamos el tanque. Amigos, hemos llegado a Orlando. Acá está nuestro autito que se portó espectacular, ¿eh? Pero está muy contenta. Yo quiero decir que le encontré muchas diferencias a manejar este auto que a manejar Eros. Una es, obviamente, es muy fácil que este auto es muy nuevo y a la velocidad, porque no estaba acostumbrado a ir tan rápido, pero no se siente. En Eros, cuando uno va rápido a 70 kilómetros por hora y rápido, se siente la velocidad en el sentido de que está medio como vibra así un poquito. Otra cosa que tiene velocidad crucero. Venimos manejando tranquilos con velocidad crucero a 60 millas por hora. Pero, ¿dijiste a dónde llegamos? Sí, llegamos a Orlando. Estamos en Orlando. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos en la tierra de Mickey. ¿En la tierra del pato Donald? ¿En la tierra del pato Donald? ¿En la tierra de Goofy? Sí, en la tierra de Alicia en el país de las maravillas. Estamos en la tierra de... ¿De voz esponja? ¿Eso se puede decir que son unas vacaciones en el viaje o no? A medias. A medias. Porque también estamos filmando, estamos editando, estamos organizando cosas. Que se vienen. Bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser ir al supermercado a comprar algo y mañana es día de parque. Tenemos que elegir qué parque ir. Yo no sé a cuál vamos a ir. ¿Vos sabés cuál? Sí. Yo te digo que todos eligieron, recién estuvimos hablando en el auto con mis papás, y todos eligieron un parque que yo quiero ir a otro en realidad. No, yo quiero ir a ese. Todos quieren ir a uno y yo quiero ir a otro. Bueno, mañana se van a enterar a qué parque vamos a ir. No, no se van a enterar ahora, se van a enterar en este momento. Dale. Estamos por entrar a Magic Kingdom y antes de entrar es como un aeropuerto. Te miden todo y justo a Graciela la agarraron. La agarraron a mi mamá, mirá. Le están pasando el escáner. Yo creo que está un poco asustada. Es que le llamó la atención porque ella nos decía que nos iba a sonar a nosotros porque tenemos una lata de atún en la mochila. Pero la terminó sonando. José, te va a sonar a vos, te va a sonar, yo tengo, mirá la mochila que tengo. No sonó nada, tenemos dos latas de atún. Te va, a ver, vamos a ver. ¿Viste? ¿Qué era? La lata de atún para pararme con la lata de atún. Yo no tengo nada. Ah, fue la lata de atún. No, yo pasé primero, pasate última. ¿Qué bueno? ¿Tú tenés la lata de atún ahí? No. No. No, no. No, no. Acá está el precio, mirá. Acá está el precio. A ver. A ver, fíjate cuánto está hoy. ¿174? 174 cada entrada. Claro. Si la sacás ahora. El carrito que tiene esta señora que pasa ahí como es una especie de silla de ruedas eléctrica, pero todos los pins de Disney que tiene arriba de Mickey. Todos de Mickey son, ¿lo ves? Está buenísimo, claro, de todas las veces que viene. Hola, hola. Beautiful. Miren, todo lleno, lleno, lleno. Hermoso. El trencito este pasa por el medio de un hotel. Ahí están las habitaciones, se pueden ver. Y acá abajo venden cosas dentro del hotel. Toda la gente se sube directo acá y se van al parque. Es espectacular. Pero debe salir muchísimo más caro los hertz acá, ¿no? He leído que salía el doble. El doble de cualquier otro hotel. Salado. Estamos por entrar al primer parque de Disney, que es Magic Kingdom. Y yo te quiero preguntar si te vas a tirar alguna montaña rusa un poquito más zarpada que lo habitual. No. ¿A ninguna? Yo voy a hacer todo lo tranquilo. No, escúchame, Fer. Hay algunas que están muy buenas, que tampoco te dan tanto vértigo. No, es que yo soy muy vertiginosa. Lo bueno es que el parque de Disney se puede disfrutar por más de que no te gusten las montañas rusas. Tiene un montón de cosas más allá de eso. Y eso es muy bueno para los que no nos gusta ese tipo de adrenalina. Yo quiero subir, que todos los cuatro subamos a una montaña rusa. Los quiero filmar, quiero ver sus caras. No, porque yo vomito. Yo ya sé que vomito después. Ese es el problema. Y no queremos que vomite. Y la gente yo quiero que quiere que vomite. No. Fernando. Sí, yo. ¿Y cualquier dedo? Sí. Dedo. Y ahora, José. Vamos adentro. Es muy bueno poder entrar con el celular. Celular y dedo. Me gustaría contarles que Disney tiene cuatro parques. Uno es Magic Kingdom, que es en el que estamos en estos momentos. El otro es Hollywood. También está Animal Kingdom. Y después está el que es Epcot. Bueno, en estos momentos estamos en Magic Kingdom, que es el que tiene el castillo de la princesa. Entonces dijimos, este es el primero al que vamos a entrar. Y lo bueno es que desde las nueve de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las once, Fer. Once de la noche. Un montón de tiempo. Mirá, ahora son las diez de la mañana. Tenemos... ¡Hola! 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 La gente está muy contenta. Acá la gente está contenta todo el tiempo. Eso me gusta mucho. Es imposible estar de mal humor en este lugar o estar mal. ¡Uy! Llegamos, llegamos, entramos, entramos, entramos. Estamos en Magic Kingdom. Estamos en Magic Kingdom. ¿Dónde está Mickey? Ahí podemos ver que está el castillo de la princesa. Hicimos dos pasos y ya vemos el castillo de la princesa. En esta zona en donde estamos ahora se alquilan todo lo que son sillas de ruedas. Y hay sillas de ruedas comunes y electrónicas. Y las comunes valen 15 dólares y las electrónicas valen 85. Y acá hay que caminar mucho. Realmente, imagínate, desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche caminando. Y realmente es muy cansador. Así que nos pareció una buena idea. Nunca alquilamos una silla acá. Pero está buenísimo que tengan esa opción. Y una cosa a destacar de Disney es que tiene todo muy habilitado para las sillas de ruedas. Para los carritos de los bebés. Así que en ese sentido, puntazo para arriba para Disney. Yo voy en el medio. ¿Entrás ahí? ¿Entrás ahí? Todo perfecto. Agarrate bien, ¿eh? ¡Vamos, rápido! ¡Uh, este sube! A Fer. No, a Fer no le gusta esto. No le gusta subirse. Ahí baja, ¿eh? ¡Vamos, la academia! Ahí baja, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡El gorrito! ¡Oh! ah ah y pero Es normal que no vino raro, porque no lo hubiera buscado. Es cortito pero fuerte. Es potente. No puedo creer la cantidad de gente que hay. Mirá, mirá atrás tuyo. Estamos haciendo bastante cola en los juegos. Mucho. Bueno, para lo que hicimos recién, solamente 15 minutos. Sí, pero hasta ahora nos subimos a tres juegos y ya son las 2 de la tarde. Y llegamos a las 10. Yo creo que en febrero viene bastante gente acá. Claro, estamos en plenas vacaciones de mucha gente. Y ahora nosotros nos trajimos unas ensaladas desde casa. Bueno, desde el lugar donde estamos parando y venimos acá a comer. Es otro tip para hacer si vienen. Traerse la ensalada. No solamente para ahorrar, sino para comer un poco más light. Porque acá hay solamente hamburguesa, ¿no? Sí, o pizza. Mirá lo que trajimos, una lata de atún en aceite. Esta lata de atún, 2 dólares. Yo quiero que pongan en comentarios, desde el país donde nos están mirando, ¿cuánto vale una lata de atún en aceite de oliva? ¿Cuánto sale más en Argentina? En Argentina, ¿cuánto está? 5. ¿5 dólares? Sí, 4 mil. 4 mil, 5 mil pesos. Ah, bueno. Estaba bien, buen precio entonces. A mí me pareció barato esto. Lo llevamos para Argentina. Claro. Una valija de atún. Estamos en la fila de la famosísima Space Mountain, la montaña rusa del espacio. ¿Tenés miedo de subirte? Me encantaría filmarlo, pero no puedo porque todo es oscuro adentro, dicen, ¿no? Sí, no se va a ver nada. No, yo tengo miedo, me gusta, me gusta este tipo. Está bueno cuando no ves porque no ves lo que viene malo adelante. Claro. No ves una caída. ¿Vos, Luis, tenés miedo de subirte? Nada, perfecto. Qué bien, qué valentía. Vamos por la valentía. Acá la única miedosa soy yo. Porque todos se suben. ¿Y podrías venir? No, no, no. ¿Ya está decidido? Ya está decidido que no. Me hace muy mal. Pero disfruto mucho viéndolos a ustedes subir. Yo después te cuento. Me pone nerviosa viéndolos a ustedes subir. Mirá, mirá. Está transpirada. Está transpirada y yo sé que no voy a subir. Pero me pongo nerviosa por ustedes. Es así. Voy a ir primero. Suerte. Yo sé que uno no tiene que dar la importancia de las cosas materiales. Pero hace poco nosotros habíamos invertido un poco de plata en una GoPro. José, acá está. ¿La encontraste? Muy bien. La devolvieron. Nadie se la robó. La devolvieron. No lo puedo creer. Fui a preguntar si alguien la había dejado en el lugar de cosas perdidas. Y la devolvieron. La GoPro nueva. No lo puedo creer. Es algo que nunca. No, no, no. No sé. No sé cómo explicarlo. Bueno, tratá de no perder otra vez más. José, no lo puedo creer. ¿Qué es esto en nuestro video? Si es esta. Yo creo que sí. Sí, es esta. ¿Entendés lo que es esto? No lo puedo creer. No, yo tampoco lo puedo creer. Es esa. A ver, fíjate, está nuestro video. Claro, no, para ver eso. Ahora, como festejo de todo esto, vamos a comprarnos un heladito y a festejar que apareció la GoPro. Amigos, era una GoPro nuevísima. Mirá, un solo uso. Hoy, el primero. Fer, la verdad que no se puede creer que alguien te la haya devuelto. La haya devuelto y haya estado en los objetos perdidos. Sí, porque esto no, para mí pasa en cualquier lugar del mundo. Que perdés algo y sabés que pueden devolvértela, como puede que no te la devuelva. Eso pasa en cualquier lugar del mundo. Yo sé que hay gente buena en todos lados del mundo y que predomina la bondad del viaje. Me regaló eso, de darme cuenta que la gente es más buena que mala. Pero también sé que hay gente que si encuentra algo valioso, puede llegar a no devolverlo. Ahora, vos también fuiste al lugar de objetos perdidos exactos, porque esto es gigante. Claro, yo de repente dije, pará, pará, ¿a dónde pudo haber quedado? Listo, acá era un pasillo. Un pasillo que solo pasaban cientos de personas. Entonces, mientras iba corriendo por ese pasillo, yo veía a esos cientos de personas y dije, acá no va a aparecer esta cámara. Entonces le preguntó a una persona, todo en inglés, voy de una persona a otra persona, hasta que me dijeron que espere a un tipo que va a venir con una llave a ver objetos perdidos de ese día. Y me dice, no, parece que hay una GoPro, me dice. No se puede creer que te digan eso. Y le digo, pero ¿today? Hoy. Le dije, we find the GoPro today. Hoy encontraste la GoPro. Hoy. Y me dijo, ¿y es? Y me lo decía así como para no ilusionarme, ¿viste? Entonces, cuando la agarró y me dijo, tomá, me puse a llorar. No, Fer. Me puse a llorar. Hay una persona que hizo algo bueno en el día de hoy y no lo sabe. Lo feliz que nací. Y otra cosa que me gustaría contarles ahora con los cuatro laditos en la mano, es que estábamos hace mucho tiempo deseando tener esta GoPro, que es una máquina que vamos a utilizar en lugares con agua, para poder aventurarnos un poco más, hacer ciertas cosas. Entonces nos daba mucha ilusión. Es una herramienta de trabajo para nosotros. O sea, representa mucho más que algo material. Entonces era por eso también la tristeza y la angustia que nos daba. Sí, aparte recién ahora la compramos. Tiene dos días. Es una locura. Bueno. A comer helado. Este es el típico heladito que se compra acá en Disney, que es de Mickey y está relleno como de cookies and cream. ¡Ah, está dormido! ¡Qué pedido! ¿Y lo bueno? Muy bueno. Amigos, hoy vinimos a un parque de Disney que se llama Epcot y es mi favorito y quiero que sepan por qué es el mejor parque para mí. La mitad del parque tiene atracciones que son aptas para personas que no les gusta tanto la adrenalina como yo. Y la otra mitad está dividida en distintos países, donde te cuentan lo que comen, te muestran cosas que venden de cada país. Está todo decorado como si fuera que vos estás en ese país. Por ejemplo, ¿en este momento dónde estamos? Acá, ahora estamos en Inglaterra. Algo típico de Inglaterra, el té. Esta casa es toda una casa de té. Miren, con las galletas, la típica tacita. Vamos a ver qué más hay acá adentro. Obviamente que también aprovechan a venderte todo relacionado al país. Ah, mirá lo que es ese calzoncillo. ¿Es que es una pollera o qué es? Es una pollera. ¡Ah, es una pollera! Pensé que era un calzoncillo primero. No, está muy buena. Está hermosa. Y la bandera de Inglaterra con el cosito de Mickey. Pensé que iban a vender té acá adentro. ¡Ay, sí! Mirá, mirá. Te venden la tetera de United Kingdom. A ver cuánto vale una tetera acá. A ver, siempre está abajo las cosas. Es complicado verlo así. 60 dólares esta tetera. 60 dólares la tetera, amigos. ¿Qué pensás? Es barato, es caro. ¿Qué opinás? Ponémelo en un comentario que quiero saber. ¿Qué rey está en Inglaterra ahora sin repetir y sin chillar? Este. Carlos. ¡Ah, el príncipe Carlos! Que ya es rey ahora. Es el rey Carlos. Claro, que ya no es rey y ahora es príncipe. No, al revés, que ya no es príncipe. Que ya no es príncipe y ahora rey. Ahí está, Carlos. Charlie el rey, que era hijo de Isabel. Claro. Que está la serie Netflix de Crown, véanla. Es increíble. A mí me encanta Lady Di. Yo soy fan de Lady Di. ¿Sabes lo que yo quiero? Era un teléfono. A meterme a los teléfonos rojos. Vamos a buscar uno. Sí, famoso teléfono. Lo conseguí. Mirá, está el teléfono rojo. Vení, vení, vení. Bueno, ¿entramos los dos acá? Entramos los dos. Entramos en Eros y convivimos en 5 metros cuadro. ¿Cómo no vamos a poder entrar acá? No hay para llamar. ¿Cómo llamo? Ah, no hay para llamar. Está muy bueno. Bueno, pero ¿representa el tamaño real de esto? Sí, pensé que antes la gente llamaba de acá. Yo me acuerdo cuando íbamos a Villa Gesell de vacaciones y mi papá llamaba a mi abuela. La llamaba de una cabina, sí. Cuando no había celulares. Sí, todos llegamos bien. Estamos todos bien, todos tranquilos. Genial. Qué locura. Antes la gente venía de una cabina de teléfono a llamar. Ahora tenés el teléfono en acá, en un buen sitio. Y ahora esto es una reliquia. Y uno viene a verlo como recordando a nuestros antepasados. No, qué calor que hace acá adentro. Pero qué lindo que está. Sacame una foto acá, por favor. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora estamos a nada de entrar a lo que es Francia. Yo desde acá puedo ver la Torre Eiffel. Y a ver, voy a nombrar algunas cosas que me imagino que me puedo llegar a encontrar acá. Una, tienen que vender croissant. Luis, ¿qué crees vos que podés encontrar acá de Francia? En Francia, bueno, el río Sena, que recién lo vimos. La representación. La representación del río Sena. José, ¿vos qué crees que pueden llegar a encontrar, que podemos llegar a encontrar de Francia acá? Fácil. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Ah, bueno. Ah, macarons. Macarons. El café de París. El café de París. ¿Viste que es re caro? ¿Cómo era que se llamaba ese café? Ahora, yo tengo un poquito de ansiedad de ver qué país de América Latina hay acá. Obviamente que iba a haber una tienda de perfumes en la sección de Francia, porque en Francia nacieron los perfumes, ¿o no? Demostranos cómo sería. Ahí, parece esto acá. Y oles. Uf. ¿Qué? A ver. Parece un... El Paco cuando yo era chico. El Paco, ¿viste? ¿El Paco? ¿Viste el Paco? ¿Colonia Paco? No está mal. Parece un postre. No gusta. Hay muchos lugares del mundo donde venden vinos ricos. Y uno de ellos, sin dudas, es París. Vamos a degustar una copita de vino francés. Sí, un champán. Ah, de champán. Champán. ¿El champán se origina en Francia? Sí, por eso se llama en la región del champán. Por eso se llama así el champán. Hay muchas cosas también. El queso Roquefort. ¿Cómo dices deliciosos en francés? Deliciosos. Deliciosos. Ah, es lo mismo. Vamos a ver. Muy bueno. Tempeda, ¿eh? ¿A ver? ¿Qué se puede ser? Uh, está bueno. Este es champán, champán. ¿De champán? Sí. De la zona de champán. Me encantó, ¿eh? A vos que te gusta el champán, probalo. Está bueno. Portal. Portal. Ah, ¿vos te gusta el champán? Sí, pero nunca tomé este champán. Yo tampoco. Que pedimos una copita para todos porque tiene bastante alcohol, eso me parece. Bueno, amigos, nos despedimos de Francia para darle lugar a un nuevo país que todavía no nos damos cuenta cuál es. Vemos esta edificación como media de barro, pero yo no me doy cuenta cuál es. ¿Vos te das cuenta o todavía no? ¿Algo de país árabe puede estar? No es tan fácil. Marruecos. 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 Otro país que no conocemos, Morroco. Francia yo sí lo conozco. De hecho, no solo lo conozco, sino que alguien me propuso casamiento. ¿Quién? ¿Quién fue? En París, y alguien que tengo al lado mío con una camiseta de Racing. Me propuso casamiento, pero todavía no nos casamos porque hay que organizar el casamiento. Arrugó. ¿Arrugó? Sí, a ver, en cada país que entras parece que estás entrando a ese país verdaderamente. Realmente se ve muy lindo la decoración, el estilo, no sé qué estilo será, pero se ve muy de las películas que se usan en Marruecos. Qué ganas de conocer el mundo que te da esto. Porque vas de un país al otro, de un país al otro. Los platos es algo muy típico de la decoración de Marruecos. A mí me encanta porque no sé nada de lo que ocurre en Marruecos, pero nada, absolutamente nada. Me encantaría conocer ese país. Te falta ponerte esta ropa. Es un vestido. ¿Esto es de hombre o de mujer? No sé. O ambos, unisex. No, yo creo que de hombre, porque mirá, estás igual a este. ¡Llegamos a Capón! Vos explícame esto porque no entiendo nada. Gracias por venir a la almeja que está dentro de esta pecera o de aquella pecera. Y si tiene suerte, saca las perlas que tiene adentro. ¡Aquí está tu perla! ¡Aquí está tu perla! ¡Bien, shiny, shiny, white pearl! ¡Congratulations! Al parecer el niño tuvo suerte y sacó una perla bastante grande. ¡Esto es un extra, extra y un extra grande perla! ¡Congratulations! Lo que está haciendo es midiendo la perla y viendo de qué tamaño es. Vos podés tener suerte de sacar una perla gigante o una perla... O ninguna. O ninguna. Si vos querés venir y probar a ver si tenés suerte de sacar una perla de la almeja, tenés que pagar $25. Puede que saques dos perlas, una, ninguna. Puede que saques perlas chicas, perlas grandes. Pero saques lo que saques vas a pagar $25. Estamos en Italia. Es un país que me encantaría conocer. ¿Cómo se dice? Yo amo Italia. Te maté. Me mataste. ¿Cómo se dice hola? Chao. Chao. ¿Qué dicen chao? Hola, le dicen chao. Chao. ¿Y cómo le decís chao? Chao. ¿Chao también? Arrivederci. Le podés decir. Arrivederci. Vamos a ver qué conseguimos de rico en Italia. ¿Hay que hablar así con la mano como es? Hay que gesticular mucho porque los italianos gesticulan mucho. ¿Eso es de Florencia o no? Piazza San Marco de Venecia. Ah, de Venecia. No, mirá esa decoración. José, los que se comen el fideo. El perrito. Ah, ¿sabes cuál es este? Eh, sí, 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 sí. ¿Cuál es este que se come el fideo? El que se comen el fideo hacen... No me acuerdo, no me acuerdo. Y después hacemos... Ah, no me acuerdo. Bueno, si se acuerdan... Están comiendo la pasta italiana. Si se acuerdan que lo ponen en comentarios porque no me... Si se acuerdan la película. Acá es el... No me acuerdo el nombre. Ah, es muy conocido aparte. Escuchá la canción. Estamos en Italia, amigos. Bienvenidos a Italia. Bienvenuti. Si hay algo donde la gente quiere venir es a comer una pizza en Vía Nápoles y vamos a ver cuánto sale una pizza chiquitita. A ver, una pizza, pizza, ¿dónde está? Acá, auténtica pizza. La individual. ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está el precio? Oh, sí, acá está. Ah, sí, la chiquita. 21. La mediana, 36 y 48. Uh, bueno. ¿Fel, querés una pizza? Sí. La más chiquita, 21. Sí. No, no quiero. Estamos en Alemania y lo más rico es tomarse una cerveza alemana. Bueno, yo nunca entendí para qué es la tapa, no la cerveza. Sí, ahí me pregunto. Porque para un café te lo entiendo porque se enfría, pero ¿por qué la cerveza está ahí de una tapa? Para que no se te vuelque, porque ellos están así todo el tiempo. Entonces no se les vuelca. Si vos estás borracho, tenés esto cerrado. Vas caminando. No se te cae. Mira cómo se te cae. Todo a favor del borrachín. Mira cómo se te cae el borracho este, ¿no? A ver. Mirá. No, es que se cae porque tenés que ajustarlo ahí. No, es re cómodo. ¿Es cómodo? A mí se me cae. Está bueno, me gusta. Como se habrán dado cuenta, ahora estamos en China. Y miren la cantidad de productos que hay. Por ejemplo, todo esto es un bello paquete de caramelos. No tengo ni idea que habrá adentro. Yo supongo que un mix de todo lo que hay acá. Acabo de encontrar otra cosa bastante rara de China. Y es Oreo verde. ¿Será Oreo de wasabi? ¿O de qué sabor será? Porque está todo escrito en chino. Realmente no podría saber de qué sabor es. ¿Esto qué es? Sweet Rice Cake Mochi. Rice es arroz. ¿Cuánto vale? Vale 7 dólares. Creo que lo voy a llevar para probar. Algo que me gusta de viajar es probar los distintos sabores. No, esto está re difícil. ¿Qué pasa a eso? A ver si lo puedo abrir. Esto hay que hacerle el corte. El corte acá. Ahí está. ¿Qué es, Fer? Ah, con unos bombones. Hay unos que son de sésamo, otros de taro, que no sé qué es. Otros de té verde y otros de poroto rojo. Están hechos de arroz teóricamente. ¿Cuál probamos? ¿El de sésamo? ¿El de poroto rojo? Yo creo que es para el de sésamo. Bueno, dale, dale. La verdad la textura es muy buena. El olor... Huele muy bien. Por ahora va un 10 de 10. Vamos a probar. No, qué lindo dentro. Caca. Qué raro. Carbón. Es como comer un pan, pero suave. Pero no es un caramelo dulce. No sé cómo describirlo. Me parece muy bueno. No está mal. No está nada mal la combinación. Parece como... ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es esto? Dentro tiene como... ¿Ese es el de poroto? Ah, no. No, está bueno el olor, eh. ¿Viste? Qué raro. Es muy raro la textura. Es bueno. No está nada mal. Me lo comería con un té. Y no es dulce. O sea, tiene un dulzor exacto. Como que no te empalagás. No es una empalajosidad que te mate. Es raro el comerlo. ¿Cómo se llama esto? No sé, pero... El té verde no le tengo nada de fe porque no puedo creer que haya un postrecito con té verde. No sé, pero ponerlo así... Ay, es muy lindo esto. Costa de viajar, te abre la cabeza, eh. Porque uno va con prejuicio. Y después decís... Pero mirá qué bien. Toma, pruébalo. Oh, está bueno. Vamos a llevar a mis viejos. Sí, vamos a poner a tus papás. Estoy comiendo un té. Nunca más que un té. Sí, yo también te gocen. Pero no está mal. Yo lo probé recién. A ver. Yo tampoco, pero parece bueno. ¿Qué? Es más rica la pastelería francesa. ¿Sí? Pero es de arroz. Qué forma tan sutil de decir que no le gustó. Me encantó. Bueno, ahora sí nos vamos a la montaña rusa. ¿Están preparados? Vamos. Esta montaña rusa es una montaña del perrito. Es Yankee Dog. Y vamos a ver de qué se trata. Yo, yo. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Acá la miedo! ¡Oh, oh, oh! ¿Y ahora? ¡Oh, oh! Uy, voy para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Tremendo! 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 Ahora estamos en el show de Indiana Jones Bueno, este es todo el escenario Hay una cantidad de gente increíble acá adentro ¿Cuánta gente crees que hay acá adentro? Ni tengo idea, muchísimas No sé calcular Más de mil seguro ¿No te dio miedo la montaña rusa de Slinky Dog? Me encantó Ay, qué bueno Fue hermosa, fue hermosa ¿Cómo hago para que se me vaya el miedo con la montaña rusa? ¿Qué tip me podés dar? No sé No sé porque yo no tengo miedo, así que no sé Claro Se subieron todos a la montaña de Slinky Dog Y yo a último momento arrugué Igual yo ya me había subido a esa montaña rusa En mi defensa yo ya me subí Pero no está filmado No está filmado, claro Pero yo ya me subí Es que esa montaña rusa parece un perrito indefenso Pero tiene bastante bajada en un momento Y eso me hizo dudar mucho Amigos, al que le gusta Star Wars Este es el lugar perfecto Porque está todo ambientado como que estás dentro de la película de Star Wars Los fuegos también son todos simuladores muy copados Pero miren lo que es esto Realmente te da impresión lo real que parece Parece que estás en la película Mirá, hasta el pochoclo que te venden Lo venden en un horno Que parece que se está cocinando ahí Claramente no lo cocinaron ahí Pero parece que sí Me quedé helada Porque cuando vos pagás El sistema de la tarjeta de crédito Está todo con la misma temática de Star Wars O sea, no se les escapa una realmente Vamos a ver qué onda Estos pochoclos que me salieron Un total de 7 dólares Qué opinan, es caro, es barato Lo pierdo dos minutos a José Y ya está personificado Mirá, cambio el gorrito por este Sí, te queda muy bien, eh Yo puedo actuar acá De cualquier cosa en Star Wars No, no, totalmente Aparte es un gorro que es esto Este gorrito y además es esto Que viene aparte Me encantó Realmente es muy usable para el viaje Para cualquier lugar del mundo Cuando tiene mucho viento El viaje viste que hay mucho viento y arena ¿Y cuánto sale? Tenemos el gorrito a 30 Y esto no sé cuánto sale Pilas de fanáticos de Star Wars Para comprar las espadas Que valen aproximadamente unos 250 dólares Cada espada Pero es increíble que No, o sea, son todos adultos lo que lo están comprando No hay niños Agreg la immediately ¡Oh, oh..! Tiene mucho gasolina ¡Sí, baj! ¡Sí, baj! ¡Sí, baj! ¡Sí, baj! CC por Antarctica Films Argentina